¡Suscríbete! 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 ¿Cómo va? A ver, tocamos. ¿Va, no? Y si hacemos un muñeco que nuestra viceversa sea tu compañía hace falta con unos retratos ya empecé a conversar ¡No te ríes, John! ¡Es algo aburrido! Solamente ver las horas es invitar ¡Suscríbete! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Quién son? ¡Ana! ¡Ana! ¡Bueno! ¿Están contentas? ¡Abre la puerta! ¿Ustedes saben por qué no me abre la puerta? ¡No! ¡No, no sé! ¿Ustedes saben? ¿Por qué? ¡Porque ya no quiero abrir la puerta! ¡No quiero abrir la puerta! ¿Y qué puedo hacer? ¿Creen que si vuelvo y regreso y toco, me abra? ¿Intentamos? ¿Tenemos? ¿Tenemos así? ¡No! ¡Yo tampoco! ¡Sí! ¿Y si le cantamos? ¿Le cantamos? ¡Sí! ¡Ven! ¡Aquí! ¡Ven! 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 ¿Qué hacemos? No sé si estoy gozosa o gaseosa, más me invade la emoción. Pues finalmente y como nunca, sola no estoy. Ya quiero conocerlos a todos. ¿Y si conozco tal vez al único? De gara voy a vestirme hoy, cautivadora como soy. Sonfística de imagen mostraré. De pronto lo miraré allá, a puesto y elegir. Mucho chocolate comer. Conversaremos divertidos, andré raro en verdad. Nada como antes ya será. Finalmente y como nunca, magia pura, diversión. Finalmente y como nunca, alguien en mí pondrá atención. Si lo pienso es una locura, que hoy surge el amor. Pues finalmente y como nunca, sola no estoy. ¿Qué es la parte de Elsa? Lo que hay en ti, no dejes ver. Buena chica, tú siempre debes ser. No has de abrir tu corazón, un movimiento en falso y lo sabrá. No has de abrir tu corazón, un movimiento en falso y lo sabrá. Pero soy nada más, no soy nada más. Ya dices, ya no sé resistir. Estas puertas se deben ya abrir. Finalmente y como nunca, mis sueños se hacen realidad. No has de abrir tu corazón, un movimiento en falso y lo sabrá. No has de abrir tu corazón, un movimiento en falso y lo sabrá. No has de abrir tu corazón.